Sony Alpha 7.3, gente, llegó al canal una cámara que lleva varios años en el mercado, he oído maravillas de otra gente que ha hecho reviews y tal, y dije bueno, creo que es el momento y he adquirido este kit, es un kit, la cámara full frame y el sensor 2870, es un pack, un kit que cuesta unos 2050-2070€, o sea, bastante caro, la cámara sola cuesta unos 1800€. Y lo que me llama la atención es que, bueno, vienen los dos cargadores, o sea, la toma de corriente, tanto la europea como la, creo que es americana o japonés, no me acuerdo, pero en fin, vienen los dos, nunca había tenido nada que me vinieran directamente los dos. Tenemos la correa por si queremos colgarnos la cámara, obviamente en el cuello y no estar aguantándolo con la mano, tenemos el objetivo, la cámara, tenemos la batería y sus respectivos cables, etc. No entraré mucho en detalles técnicos, ya que tampoco soy yo un experto para deciros, mira, esto tiene todo esto, no. Pero bueno, os diré lo que más o menos sé. Esta es la batería oficial de Sony, está bastante chula, es una batería que si la queréis comprar aparte te cuesta casi 70 pavos, tiene 2280 mAh y está bastante bien. Yo, obviamente, una batería nunca es suficiente, así que he comprado dos más, pero no oficiales de Sony, las veréis a continuación. Y poca cosa más, ¿de acuerdo? Es una cámara con un sensor espectacular de 24 megapíxeles full frame. Lo más impresionante de esta cámara, creo, según tengo entendido, es que maneja la sensibilidad ISO de una forma espectacular. O sea, para usarla en noche de noche, es una cámara, vamos, muy, muy buena. Aquí la tenéis, es pesada, es pesada, es bonita al mismo tiempo, se ve robusta, o sea, se ve un mastodonte de cámara, o sea, se ve una cámara de gama alta full frame, ¿no? Estamos en 2021, ya habrá incluso de mejores, obviamente. Esta cámara tiene 3-4 años, más o menos. Aquí tenéis las entradas mini o micro HDMI, ¿de acuerdo? Los auriculares, USB tipo C y micro USB. Y, obviamente, no nos olvidemos de la toma de micrófono. En el otro lado tenemos el slot de las tarjetas. Nos permite introducir, tener hasta dos tarjetas mastodontes. Una es muy importante, ya que el slot 1 es XC2, que es totalmente obligatorio si quieres grabar vídeos en 4K, pues necesitas ese slot, que es de tarjetas ya con una tasa de lectura y escritura bastante alta, son tarjetas más caras, ¿no? En la parte de abajo tenemos lo que sería, obviamente, el compartimiento donde va la batería. Luego veré las dos baterías que he comprado aparte, ya que una, pues me parece poco. Y tenemos aquí un pequeño cuadradito de goma, que si lo quitáis es para poner las típicas baterías Dumi, ¿no? Que pueden conectarse directamente a la corriente y no tienes que estar, pues, cargando nada. La pantalla, gente. Espectacular. Aquí sí le pondría una pega. Es que no es 100% abatible. O sea, es abatible, pero no que te puedas ver tú mismo haciéndote un selfie o grabándote en plan blog. No, no puedes hacerlo. En otras cámaras, pues, sí, es totalmente abatible que te ves tú por delante. En este caso, no. Pero, bueno, tampoco lo veo yo muy, muy, muy necesario. Lo primero que he hecho es comprar, obviamente, un kit. Bueno, un kit. Quería una, pero en el pack vienen tres. Panzerglas. Para proteger, obviamente, en una cámara de 2.000 euros, lo primero que tienes que hacer. Lo hice en PS Vita, lo hice en Nintendo Switch, lo hice en mi 3DS, lo hice en mi Nintendo Wii U. Siempre hay que cuidar vuestras cosas. En este caso, yo le pongo un Panzerglas a la pantalla. Al día de mañana, si quieres venderla, al próximo que se la vendas, va a estar nueva. No habrá ni una raya, no habrá nada. 100%. Eso yo lo recomiendo 100%. Aquí están las dos baterías extras que he comprado. Dejaré los links, ¿de acuerdo? Por si a alguien le interesa. Y, como veis, es la misma batería. Lo que pasa que dos de estas valen incluso menos que una de la original de Sony, que son casi 70 euros o 65. Y esas dos no son de 2.280 mAh, pero son de 1.600. El objetivo espectacular de Sony, el que entra en este kit, 2870, es un objetivo que está bastante bien para empezar. Fijaros el pedazo sensor que tiene, no se os ocurra poner un dedo ni nada ahí en vuestra vida. Y nada, muchachos, intentaré hacer un par de fotitos para que veáis un poco la diferencia entre el iPhone, por ejemplo, 12 Pro Max, que uso yo, a esta cámara. Además, mi cámara que estaba utilizando hasta ahora, la veréis también a continuación. Para que veáis un poco el tamaño de cámara y tal. Y así quedaría, gente. O sea, espectacular. Además, he comprado algo más. Además, ya sabéis que los micros no son, pues, muy buenos, ¿no? Los que vienen por defecto. Así que he comprado un Rode, un micro, pues, yo que sé, de 100 euros. Y también un cable TRS a TRRS, por si me hace falta. Aquí tenéis el micro. Y queda, pues, espectacular. Como digo, es una cámara que pesa. O sea, a mí no me molesta que la pantalla no sea abatible hasta adelante. Porque hacer vlogging con la cámara en mano, pues, pesa bastante. Lo que sí he comprado es un monitor externo, que ya a lo mejor lo os enseñaré en otro vídeo. Y creo yo que no necesito nada más. Esto es para hacer tomas chulas para mis vídeos, ¿no? Y aquí tenéis la hermana pequeña, que es la Canon EOS M50, que es la que estaba usando hasta ahora. Es una cámara espectacular. Incluso llega a resoluciones de 4K a 30 FPS. Y la pantalla totalmente abatible. No pesa y ligera para vlogging. Es espectacular si le añades un micrófono bueno y tal. Y, o sea, ¿qué más quieres? Una cámara perfecta para inicios, para cualquier tipo de situación. Casi un todoterreno. Aquí tenéis un vídeo grabado con el iPhone 12 Pro Max. Fijaros la mesa, los colores. Hay como mucha luz. En el negro, pues, sí hay un poco de ruido. Estos son 4K a 60 frames desde el iPhone. Fijaros cómo se ve. O sea, la cámara, hay que decirlo. La cámara del iPhone saca buenas fotos y graba buenos vídeos también, ¿eh? Fijaros. Ahora veréis la Sony Alpha 7 III. Fijaros la mesa, el color original, natural. O sea, se ve espectacular. Y tengo que mencionar que la cámara no está actualizada, no. O sea, que no he tocado nada, ¿vale? No está optimizada, los ajustes. Está todo como ha venido. No he tocado nada. Y fijaros cómo se ve. Lo siento, me muevo bastante, yo no sé. Pero es espectacular. Esto cuando esté bien optimizado, bien configurado, va a dar miedo a esta cámara. Tanto para vídeo como para fotos. Gente, los colores son vivos, no añade luz extra. Si utilizamos ISO manual, pues ya podemos configurar el tema de la luz un montón. Aquí tenéis una foto con el fondo un poquito difuminado. Esta es una foto sacada con la Sony Alpha 7 III. La misma foto sacada con el iPhone 12 Pro Max. La misma foto, otra foto, sacada con la Sony Alpha 7 III. Y la misma foto sacada con el iPhone 12 Pro Max. Sin configurar, está todo sin configurar. Y este vídeo, gente, este trozo, lo he sacado del canal del señor Javier Letosa, que es un profesional. Os dejaré el link de su canal. Fijaros el ojo humano en la ISO 2500. Y si subís la ISO a una ISO 51200, que es una ISO altísima. O sea, fijaros cómo se ve. Hay algo de ruido, pero es que se ve espectacular. Esta cámara, chicos, es un monstruo, según lo que tengo entendido. Espero estrujarla y configurarla y aprender cómo funciona correctamente. Porque es brutal, gente. Es brutal.